Pueblo, la verdad, con transparencia. Tendremos un espacio donde decirles a nuestras queridas madres, todas las mujeres somos importantes. Todas las mujeres con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, contribuimos a engrandecer nuestro hogar. Y desde nuestro hogar, nuestro país. ¡Feliz día a todas las madres de San Juan de Luis Gancho! ¡Hagamos un viva por nuestras madres! ¡Viva el Día de las Madres! ¡Viva las Madres de San Juan de Luis Gancho! ¡Viva nuestra Primera Dama, la señora Nadine Heredia! Gracias, compatriotas. Bueno, agradecemos las palabras, las palabras de nuestra Secretaria General Rosa Bustillos. Ha sido un mensaje para todas las madres en este día tan especial. Ustedes saben que no solamente acá se celebra el Día de la Madre, también es una celebración a nivel nacional y a nivel internacional, valorando una fecha, un día y valorando más que nada lo que simboliza la mujer y la madre en todos los hogares. Bueno, vamos a dar paso seguido a una compatriota TG también para hacerle la continuación de este evento. Bien, siguiendo con el programa, tenemos un poema alusivo al Día de la Madre por Aldo Serna de la Base Arriba Perú. Es un orgullo de presentar a mi ahijado Aldo Serna. Le va a dedicar un poema dedicado a la madre, un poema dedicado a la mujer, un poema dedicado al alma y al amor. Un fuerte aplauso, por favor, a Aldo Santiago Serna. Uno, dos, tres. A ver, Aldito, vamos con el poema. Antes que nada quisiera agradecer por este momento en que voy a recitar un poema para las mamás titulado Retrato Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel, por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que siendo joven tiene la reflexión de una anciana y que en la vejez trabaja con el vigor de la juventud. Una mujer que si es ignorante descubre los secretos de la vida con más acierto que un sabio y si es instruida se acomoda la simplicidad de los niños. Una mujer que siendo pobre se satisface con la felicidad de los que ama y siendo rica daría con gusto su tesoro por no sufrir en su corazón las heridas de la ingratitud. Una mujer que siendo vigorosa se estremece con el bajío de un niño y siendo débil se reviste a veces con la bravura de un león. Una mujer que mientras vive no la sabemos estimar porque a su lado todos los dolores se olvidan pero que después de muerta daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar un solo acento de sus labios. De esa mujer no me exijáis el nombre si no creéis que empape de lágrimas vuestro álbum porque yo la vi pasar por mi camino. Cuando crezcan vuestros hijos, leedles estas páginas y ellos cubriendo de besos vuestra frente os dirán que un humilde viajero en pavo del suntuoso hospedaje recibido ha dejado aquí para vos y para ellos un boceto del retrato de su madre. Gracias. Bueno, ¿dónde están esas palmas?